11 días después del fallecimiento de Alexander Ciesquen Zampén, alias Cojo Zampén, llegó la resolución del Tribunal Constitucional que ordena al juzgado donde se encuentra su caso le otorgue el arresto domiciliario, lo cual resulta muy lamentable tanto para su padre como para su abogado, en torno al retraso que existe en el sistema administrativo del Poder Judicial. Si ellos le hubiesen dado el arresto domiciliario, él hubiese estado, estuviera con vida, porque nosotros en nuestra casa lo hubiésemos atendido. Como ya lo dijéramos anteriormente, aquí los culpables van a tener que pagar, van a tener que pagar tanto en la vía administrativa, en la vía civil y en la vía penal, los que resulten responsables, porque aquí ha habido mala intención, ha habido un acto inhumano. El experto en leyes recalcó que en reiteradas oportunidades se pidió, se otorga esta medida, pero les fue negada en todas las instancias. Por ello, con esta resolución del Tribunal Constitucional, iniciarán las acciones legales contra la titular del séptimo juzgado de investigación preparatoria, Mari Núñez Cortijo, los integrantes de la segunda sala penal de apelaciones, los fiscales de crimen organizado y directivos del Hospital Regional de Lambayeque. Por parte, nosotros vamos a interponer las acciones legales correspondientes, tanto administrativas, contra todos los que resulten responsables, empezando por la juez Cortijo, por el fiscal Montero Ugaz, por los miembros de las dos salas penales, y contra el director del INPE, y contra el director del Hospital Regional, que también inhumanamente lo vuelve al penal a pesar de que él estaba gravemente mal. No entendía los argumentos para negar un arresto domiciliario a una persona que se encontraba en silla de ruedas y con problemas de visión, quien debía recibir un tratamiento para poder seguir viviendo. Yo siempre les pregunté, ¿puede una persona en esas condiciones postrar en cama, ciego y sin pierna, puede constituir peligro de fuga? El fallecido fue acusado por la mencionada fiscalía de ser parte de la organización delictiva La Hermandad del Norte, por lo cual cumplía mandato de prisión preventiva en el penal de Chiclayo, lugar donde pasó sus últimos días.